Esta temporada, sé testigo de la historia de la primera Navidad, desde una nueva perspectiva. Son los Reyes Magos. Escóndanse. ¿Me sientes bien? ¿Cuántas pezuñas ves aquí arriba? Esta vez, estos peculiares héroes deberán salvar la Navidad. El nuevo rey corre peligro. María necesita ayuda, hay que salvarla. Ponlo una distracción bien colocada. Si quieren a mis amigos, tendrán que pasar encima de mí. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Ay, no debía haber volteado. ¡Patada de burro! Yo me encargo de esto. ¡No, muy grande, muy grande! Casi llegamos, un abismo más. No le daría un 10 a este aterrizaje, pero estuvo bien. La estrella de Belén. No, la estrella de los cielos van en la 같은ción. No, la estrella de Belén. Ya estábari por acá.